Buenos días a todos los seguidores de este canal. Voy a realizar el directo 590 de la sección libros recomendados Ojo con el Arte y en esta ocasión me voy a ocupar de un librito que ha tenido pues muy buena recepción ya desde hace años que es el libro de Nuccio Ordine titulado la utilidad de lo inútil manifiesto. Se trata de un libro traducido por Jordi Bajot para ediciones para editorial Acantilado. El libro aparece originalmente en el año 2013 en Bompiani, en la editorial Bompiani en Milán y ese mismo año se hacía la traducción para Cuadres Crema para Acantilado. La edición que yo tengo aquí en mi mano es la tercera edición que es una tercera edición que aparece si no me equivoco en el 2014. Bueno, Nuccio Ordine es un ensayista italiano muy conocido, nacido en Diamante en Calabria en 1958, es un gran experto en el Renacimiento, especialmente en la obra de Giordano Bruno. Se le considera una de las personalidades, uno de los intelectuales más relevantes internacionalmente, se le pone ahí junto a Jürgen Habermas, dice así Wikipedia, Josh Steiner, Gianni Batimo, Alain Badiou, Peter Sloterdijk, Slavo Schisser, Gabriel Marcel, Biuchunhan, Marta Nussbaum, un poco un revoltijo aquí de nombres, en el que se mezclan distintos grados, digamos, de posiciones intelectuales. Tengo que señalar que aunque el libro La utilidad del inútil es un libro grato, en ningún caso se puede poner a la altura, me parece, del pensamiento filosófico de Jürgen Habermas, ni de los análisis de Alain Badiou o de las interpretaciones de Slavo Schisser o de la propia Martha Nussbaum. En cualquier caso, bueno, centrándonos en quién es Nuccio Ordine, es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria, es el presidente del Centro Internacional de Estudio Telesiani, Brugniani, Campaleniani, ha sido fellow de la Harvard University, ha estado invitado en muchas universidades americanas y también ha estado invitado en Francia, en la Sorbona, o ha estado también en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde recibió su doctorado honoris causa. Nuccio Ordine tiene bastantes libros traducidos al español, tenemos su libro El umbral de la sombra, que es un libro dedicado a Giordano Bruno, traducido en la editorial Siruela, este libro del 2013, La utilidad del inútil manifiesto, en el 2018 apareció su libro Los retratos de Gabriel García Márquez, en el 2017 también aquí en Acantilado sale su libro Clásicos para la Vida, que es una pequeña biblioteca ideal, en el 2018 Una escuela para la vida, en el 2021 Tres coronas para un rey, la empresa de Enrique III y sus misterios también en editorial Acantilado. Bueno, el libro de Nuccio Ordine tiene también un añadido de un ensayo de Abraham Flexner, que se recoge después ya de la bibliografía, que se titula La utilidad de los conocimientos inútiles. Vamos con el libro de Nuccio Ordine, que tiene una introducción y luego tres partes. La primera se titula La útil inutilidad de la literatura. La segunda se titula La universidad, empresa y los estudiantes clientes y la última parte, posermata, dignitas, hominis, amor, verdad. La parte más extensa del libro es la primera, esa parte que se titula La útil inutilidad de la literatura. El libro comienza con una cita de Pierre Hadot, que por cierto, Pierre Hadot fue quien realizó el prólogo, quien escribió el prólogo del libro de un Nuccio Ordine sobre Bruno, su libro El umbral de la sombra. Y dice Pierre Hadot en su libro Ejercicios espirituales y filosofía antigua lo siguiente. Y es precisamente, tarea de la filosofía, el revelar a los hombres la utilidad del inútil o, si se quiere, enseñarles a diferenciar entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad. Aquí se encuentra una especie de oxímoron, en el propio título La utilidad del inútil, una paradoja que tiene que ver con distintos tipos de utilidad y lo que dice Nuccio Ordine desde la página primera de este libro es que considera útil aquello que nos ayuda a hacernos mejores, aquello que nos conduce a la virtud y, sobre todo, aquello que es inútil útil o útil en su inutilidad en tiempos de crisis económica. El libro está escrito, publicado, como decimos, en el 2013 y, sobre todo, en este momento dice Ordine en el que se nos aplica el fármaco de la dura austeridad. En la época del desastre de la economía, pero también el triunfo de los hombres del mercado y del dinero en la época de la deuda y de la famosa deuda griega. Y en este brutal contexto, dice Ordine, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un excesivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. El libro, como decimos, tiene esta primera parte dedicada al tema de la útil inutilidad de la literatura. La segunda está consagrada a los efectos desastrosos producidos por la lógica del beneficio en el campo de la enseñanza, la investigación y las actividades culturales en general. Y la tercera le permite releer algunos clásicos que han mostrado la carga ilusoria de la posesión y sus efectos devastadores sobre la dignitas hominis, esto es, sobre el amor y la verdad. En el libro, sobre todo, lo que quiere es desafiar la concepción de nuestro mundo como un mundo que tendría que regirse únicamente por los imperativos del mercado y, sobre todo, un mundo dominado por el homo economicus, que es un mundo que en mucho ordine señala que ha producido la desertificación que ahoga el espíritu. Jonesco dirá que si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil no se comprende el arte. Por su parte, Kakuzo Okakura, en su libro del té, dirá que al percibir la sutil utilidad del inútil, el hombre entra en el reino del arte. Los verdaderos poetas nos recuerdan mucho ordine, saben bien que la poesía sólo puede cultivarse lejos del cálculo y de la prisa. Así Rainer María Rilke, en un pasaje de sus cartas a un joven poeta, dice lo siguiente, ser artista quiere decir no calcular ni contar, madurar como el árbol que no apremia a su sabia y se yergue confiado en las tormentas de primavera sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. Tenemos, dice, mucho ordine, y tiene toda la razón, necesidad de lo inútil, como tenemos necesidad para vivir de las funciones vitales esenciales. Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, dirá todo arte es completamente inútil, reivindicando la importancia de lo pretendidamente inútil. Y de nuevo citará a Ionesco cuando dice, y si es absolutamente necesario que el arte sirva para alguna cosa, yo diré, Ionesco, que debe servir para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Recuerda también a Borges y sobre todo como en Borges hay esta defensa de la inutilidad pero también del placer supremo de la lectura que habitualmente nunca nos defrauda. Pero también cómo es necesario pensar un mundo antiutilitarista como el que pensó George Bataille en su contraeconomía, en esa economía invertida, la economía del gasto, de la fiesta, en su ensayo sobre el límite de lo útil, su defensa de lo que excede, del excedente. La introducción termina con la siguiente consideración de Nucho Ordine, dirá, entre tantas incertidumbres, con todo una cosa es cierta, si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, sólo seremos, dice Nucho Ordine, capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. En una nota en la página 26 indica Nucho Ordine que este ensayo, este ensayo titulado La utilidad de lo inútil, es un ensayo que confluye en reflexiones dispersas que ha realizado en los últimos diez años y que ha anticipado en distintas intervenciones, entre las cuales quiere señalar o recordar la conferencia dictada en abril del 2012 en la Universidad de Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, con motivo de la concesión que le hicieron del doctorado honoris causa. Que también es importante recordar cómo en junio del 2011, en una mesa redonda desarrollada en Nápoles, en la sede del Instituto Italiano de Glistudi Filosofici, Leibing, sorprendido por el título de la intervención, la útil e inutilidad de la disciplina humanística, le hizo el regalo de las páginas de Flexner que él no conocía a Ordine y ahí es donde eso le llevó a incluirla como apéndice en este volumen. Bueno, la primera parte del libro, como ya he dicho en dos ocasiones, se titula La útil, inutilidad de la literatura, que comienza con una cita de Víctor Hugo de Los Miserables que dice Gavroche, en efecto estaba en su casa, o útil, utilidad increíble de lo inútil. La primera sección se titula Quien no ha, no es. En él, sobre todo en este primer fragmento, Nucho Ordine irá contra la idea de el tener sobre el ser. Defenderá los saberes sin beneficios o la idea de que hay un saber que, aunque no tenga beneficio, puede tener utilidad, aunque nosotros lo consideremos habitualmente como inútil. También recordará el famoso discurso académico que hizo Foster Wallace en el 2005, el 21 de mayo del 2005, el famoso discurso en el que Foster Wallace, a los graduados del Canyon College en Estados Unidos, les habló de esto, esa agua, de esos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo lo saludó con la cabeza y les dijo buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho, por fin uno de ellos miró al otro y le dijo, ¿qué demonios es el agua? También recuerda el texto de Gabriel García Márquez, de Cien años de soledad, los pescaditos de oro del coronel Buendía, para hablar de la belleza del acto gratuito. O también cuando Dante y Petrarca hablaron de que la literatura no debe someterse al lucro. O también como en la literatura utópica, por ejemplo en la utopía de Tomás Moro del año 1516, los lingotes de oro, el oro, es despreciable, tan despreciable como que se dedica únicamente, prácticamente para fabricar orinales. Hablará también de Gene Hawkins y el buscador de tesoros o del numismático recordando la isla del tesoro de Stevenson. O también hará una relectura del mercader de Venecia de Shakespeare y sobre todo de cómo Shakespeare imagina un reino inmune a la fiebre del beneficio, un reino en el que no todo supone la persecución del dinero. Nos hablará ahí del Siloc, del mercader de Venecia y las reflexiones que a propósito de la cuestión judía, por ejemplo, realizará Karl Marx. También tratará de Aristóteles y de cómo en Aristóteles el saber carece de utilidad práctica y la importancia que tiene en Aristóteles la reivindicación de la teoría como la vida divina de la tradición. También analizará la cuestión de la contradicción que se puede encontrar en Platón entre el teórico puro o el filósofo rey. En la página 47, Nucho Ordine dirá lo siguiente, Aristóteles resuelve netamente la continua tensión que existía en Platón entre el filósofo interesado en la pura teoría y el filósofo comprometido en la política. En el teteto, en efecto, Sócrates distingue entre esclavos y hombres libres, entre quienes frecuentan los tribunales y quienes se dedican en exclusiva a la filosofía. Los hombres libres, nos recuerda a Platón, no tienen problemas de tiempo y no han de rendir cuentas a nadie, mientras que los esclavos, entre comillas, están condicionados por la clepsidra y por un amo que decide. Esta es esa defensa de la filosofía que a veces puede suponer incluso una torpeza para los asuntos cotidianos, la famosa anécdota de la esclavatracia, riéndose del filósofo que por mirar al cielo tropieza y cae en un agujero, pero sobre todo como el camino de la verdad filosofía, como ha subrayado Paul Ricard, significa también exponerse al fracaso en el plano de la vida. También nos recordará en mucho ordine la importancia que tiene en Kant la idea de que el gusto por lo bello es desinteresado, una cuestión que se encuentra, como todos sabemos, expresada en la crítica de la facultad de juzgar. O como en Ovidio, nada es más útil que las llamadas artes inútiles, como podía ser la propia poesía. Dedica unas páginas brillantes a Michel Montaigne y como Michel de Montaigne, sus ensayos señala que no hay nada inútil, ni siquiera la inutilidad misma. O como el poeta Leopardi quiere preparar un periódico que con un amigo propone, con Antonio Ranieri, un periódico que querían titular Los espectadores fiorentinos, que sería un periódico dedicado únicamente al elogio de lo inútil y sobre todo estaban convencidos de que lo placentero es más útil que lo pretendidamente útil. Por medio de su filosofía, dice en mucho ordine en la página 56, su filosofía del inútil, Leopardi no sólo busca defender la supervivencia del pensamiento que debe prometerse lo inútil para especular, sino que además Leopardi pretende reivindicar la importancia de la vida, de la literatura, del amor, de los engaños, de la poesía, de todas las cosas que algunos o muchos consideran superfluas. También excelente las páginas que dedica a Teofil Gautier, con la cita de Gautier, según la cual todo lo que es útil es feo como las letrinas. En 1834, a la edad de 23 años, el autor de Mademoiselle de Maupin antepone a su novela un largo prefacio que se considera como una especie de manifiesto del arte por el arte y sobre todo una revuelta contra los economistas y aquellos que quieren reconstruir la sociedad de arriba abajo. Y dice Teofil Gautier en ese prólogo a Mademoiselle de Maupin. No imbéciles, no cretinos y papudos como sois. Un libro no hace, con un libro no hace sopa de gelatina. Una novela no es un par de botas descosidas, ni un soneto una jeringa de chorro continuo. Un drama no es un ferrocarril. Todas ellas cosas esencialmente civilizadoras y que hacen que la humanidad avance por el camino del progreso. Nada, dice Teofil Gautier, de lo que resulta hermoso es indispensable para la vida. Si se suprimiesen, dice Teofil Gautier, las flores, el mundo no sufriría materialmente. ¿Quién desearía, dice Gautier, no obstante que existiera un mundo sin flores? Yo renunciaría antes a las patatas que a las rosas. Y creo que en el mundo solo un utilitario sería capaz de arrancar un parterre de tulipanes para plantar coles. El extremo del ataque al utilitarismo de Teofil Gautier se produce en un pasaje que dice lo siguiente, solo es realmente hermoso lo que no sirve para nada. Todo lo que es útil es feo, porque es la expresión de alguna necesidad y las necesidades del hombre son ruines y desagradables, igual que su pobre y enfermiza naturaleza. El rincón más útil de una casa son las letrinas. También, por supuesto, retoma Charles Baudelaire para señalar cómo el hombre útil es verdaderamente espantoso, revisando las consideraciones que hace Baudelaire en los fragmentos de Mi corazón al desnudo y cómo, sobre todo, Baudelaire desprecia el comercio como una de las formas más triviales del egoísmo. Pero en medio del libro también aparece un defensor de lo útil, de la utilidad, el filósofo del utilitarismo, que no es otro que John Locke. Locke lanza un duro ataque contra la poesía y, sobre todo, considerando la poesía como la base de la inutilidad. Esto lo hace en su libro Pensamiento sobre la educación del año 1693, en el que dice que los padres no tienen que permitir que sus hijos pierdan tiempo aprendiendo la poesía. Me parece, dice John Locke, que los padres deberían desear sofocar y reprimir la disposición poética de sus hijos todo lo posible. Y novio, ¿por qué puede desear un padre hacer de su hijo un poeta si no quiere inspirarle también el disgusto por las ocupaciones y los negocios de la vida? Es decir, si tu hijo va para poeta no lo permitas que no sabes a qué desastre se encamina. También analizará la relación entre pan y poesía en Boccaccio, cuando Boccaccio dirá que las fábulas de los poetas, con independencia de la cantidad de pan que permiten procurarse, son necesarias, dice Boccaccio, para entender las cosas esenciales que nos hacen falta. O también cita aquí en el fragmento 19 a García Lorca, cuando dice que es imprudente vivir sin la locura de la poesía. Nos recuerda una intervención apasionada de Lorca en el aula de la Universidad de Madrid en el año 1939, en la que García Lorca presenta versos de Neruda y también dice lo siguiente, yo os aconsejo, le dice a sus alumnos de la Universidad de Madrid en el 34, yo os aconsejo oír con atención a este gran poeta, Neruda, y tratar de conmoveros con él cada uno a su manera. La poesía, dice Lorca, requiere una larga iniciación como cualquier deporte, pero hay en la verdadera poesía un perfume, un acento, un rasgo luminoso que todas las criaturas pueden percibir. Y ojalá os sirva para nutrir ese grano de locura que todos llevamos dentro, que muchos matan para colocarse el odioso monóculo de la pedantería libresca y sin el cual es imprudente vivir. También en este elogio de la inutilidad y de la poesía y de la lectura no puede dejar de aparecer la locura de Don Quijote, el héroe de lo inútil y de lo gratuito. Pero también Charles Dickens y la crítica del factualismo, la defensa de que los hechos y sólo los hechos es lo decisivo. O también el fragmento 22, Martin Heidegger, al tema de lo útil y inútil, ha dedicado muchas meditaciones, Martin Heidegger, esto en Ser y Tiempo y por supuesto en su reflexión sobre el origen de la obra de arte, libro al que hemos dedicado una importante cantidad de directos aquí en el canal. Pero lo que recuerda aquí mucho ordine es una respuesta que le dio Heidegger en unas vacaciones en Taormina a Medard Vos, que era un psiquiatra suizo-alemán que le invitará a Heidegger a impartir en su casa de Zolicón cerca de Zürich una serie de seminarios sobre la fenomenología para un público de jóvenes psicoterapeutas y esta invitación va a establecer entre ellos una relación de amistad y también va a generar correspondencia. Las vacaciones en Taormina son unas vacaciones, como hemos dicho, del año 63. Bosch, este psiquiatra, le pregunta a Heidegger sobre la esencia del ser humano y sobre la relación de este último, la relación que establece con los demás. Preguntas para andar de vacaciones, digo yo. En un pasaje de la conversación dedicado al Dasein, como un ser en el mundo, como el ocuparse de cosas y el asistir al otro, como el ser con los seres, se detiene Heidegger en la utilidad de lo inútil y dirá lo siguiente. Heidegger, lo más útil es lo inútil, pero experimentar lo inútil es lo más difícil para el ser humano actual. En ellos se entiende lo útil, entre comillas, como lo usable prácticamente, inmediatamente, para fines técnicos, para lo que consigue algún efecto con el cual yo pueda hacer negocios y producir. Uno debe ver lo útil en el sentido de lo curativo, esto es lo que lleva al ser humano a sí mismo. En griego, teoría, dice Heidegger, es la tranquilidad pura, la más elevada energeia, el modo más elevado de ponerse a la obra, prescindiendo de todos los manejos prácticos, es decir, el dejar presenciar del presenciar mismo. También dedicará un fragmento a la inutilidad y la esencia de la vida en Chuanzi y Kakuzo Okakura. Chuanzi, un sabio que vivió en el siglo IV antes de Cristo y como este sabio, el gran filósofo chino, hace un elogio de la inutilidad. O como también Kakuzo Okakura, en su libro del té, hace ese elogio de la inutilidad hablando de las flores y de la poesía amorosa, dirá Kakuzo Okakura que al ofrecer a su amada la primera guirnalda, el hombre primitivo se eleva sobre la bestia, saltando sobre las necesidades burdas de la naturaleza, se hace propiamente humano, percibiendo la sutil utilidad del inútil, entra el hombre en el reino del arte. El fragmento 24 está dedicado a Uyen Gionesco, que es también citado y se repiten algunas de las citas en la introducción, se repiten aquí, y Gionesco dedica reflexiones extraordinarias a la cuestión de la utilidad y la inutilidad, pero sobre todo relativas a una humanidad, la nuestra extraviada que ha perdido el sentido de la vida. En una conferencia de Gionesco dictada en febrero del 61 en presencia de otros escritores, este dramaturgo reafirma hasta qué punto necesitamos la insustituible inutilidad y hablará de esa figura característica de la contemporánea que es el hombre apurado, el hombre agobiado y sobre todo lo necesario que es comprender la utilidad del inútil y sobre todo si no comprendemos la utilidad del inútil y la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. También citará a Italo Calvino y como para Calvino lo gratuito revela lo esencial o como también Emil Cioran en su libro Desgarradura habla de la flauta de Sócrates. Nos recuerda en este pasaje sobre la flauta de Sócrates como cuando Sócrates está a punto o se le está preparando la cicuta, Sócrates se ejercitaba con una flauta para aprender una melodía y a la pregunta para qué te servirá, para qué te sirve estar ensayando con una flauta una melodía si estás a punto de tomar el veneno y morir, el filósofo responde impasible para saber esta melodía antes de morir y en el comentario a su aforismo el escritor rumano Cioran intenta explicar la esencia del conocer y dice así Cioran si me atrevo a recordar esta respuesta trivializada por los manuales es porque me parece dice Cioran la única justificación seria de la voluntad de conocimiento tanto si se practica en el umbral de la muerte como en cualquier otro momento. Bueno al leer este pasaje de mucho ordine citando a Cioran y a su vez acordándose de Sócrates ejercitándose para tocar una flauta y diciendo que quiere aprender esa melodía antes de morir he recordado tanto la belleza del texto platónico cuanto también la enorme belleza de las meditaciones de Cioran, un filósofo que a mí me influyó muchísimo y al que hace tiempo que no vuelvo pero del que no he comentado todavía ningún libro en el canal cosa que sí que tendremos que hacer en algún momento. Lo inútil es la clave de lo lujoso, de los lujos de la vida y dice en la página 76 mucho ordine que les corresponde a los lujos inútiles la tarea de alimentar la esperanza, de transformar su inutilidad en un utilísimo instrumento de oposición a la barbarie del presente en un inmenso granero en el que puedan preservarse la memoria y los acontecimientos injustamente destinados al olvido. La parte más interesante en mi opinión del libro es esta primera, esta primera de esa defensa de la utilidad del inútil a través de la literatura y la filosofía. La segunda parte está dedicada a la universidad como empresa y a los estudiantes convertidos en clientes, a la retirada del Estado en la inversión en la educación, al desmantelamiento de la educación pública y también al drama de la secundarización de las universidades, es decir, la bajada absoluta del nivel en la enseñanza universitaria en la que dice mucho ordine que las clases se han convertido en un juego interactivo superficial basado en la proyección de diapositivas. Dice mucho ordine producción de diapositivas en el año 2013. Hay que decir que esto suena un poco anticuado porque esas diapositivas, ojalá todavía estuviéramos proyectando diapositivas, pasando diapositivas, ya las diapositivas han desaparecido y lo que tenemos es el pensamiento, la reducción del pensamiento que a mí también me sucede desde hace muchos años a el uso sistemático y entontecedor del PowerPoint. Estamos en la época de los estudiantes clientes que pagan en las universidades enormes cantidades, especialmente en las universidades americanas, y que pueden exigir del profesor que sea pues alguien que actúe únicamente para permitir que ellos supere la carrera y que tenga esa empatía y esa flojedad de la enseñanza que haga que todo se supere sin ninguna clase de esfuerzo. También habla de cómo los profesores nos hemos tenido que convertir en unos abyectos burócratas y sobre todo cómo estamos en un momento en el que la crisis lleva a reducir los presupuestos de la cultura y la educación, pero ahí lo que no se comprende es que reduciendo esos presupuestos se está perjudicando completamente al propio Estado y a la economía. Por eso nos recuerda una intervención de Víctor Hugo en la Asamblea Constituyente el 10 de noviembre del año 1848 en el que habla contra la reducción de la inversión en cultura y cómo Víctor Hugo fustigaba a la clase política obtusa y miope que creyendo ahorrar dinero al dejar de darlo a la cultura, programa en realidad la disolución cultural del país y destruye toda forma de excelencia. Así Víctor Hugo, ahí a mediados del siglo XIX dirá, han caído ustedes en un error deplorable, han pensado que se ahorrarían dinero, pero lo que se ahorran es gloria. Esto sucede cada vez que tenemos una crisis económica, como sucedió en la crisis del capitalismo financiero, como ha sucedido en la crisis del COVID, que el primer campo en el que se deja de invertir dinero es en el campo de la cultura, de la educación, como también sucede en el caso de la sanidad, o que se invierte en un momento de urgencia, pero rápidamente se quita toda inversión después y así no luce el pelo y así estamos todos entrando en una enfermedad, tanto mental, cuanto corporal. También retoma el ensayo La democracia en América, magnífico, de Alexis de Tocqueville, para hablar de las bellezas fáciles y los peligros inherentes a las democracias comerciales. O también va a retomar al escritor ruso Alexander Hertzsen, que cuestiona la cultura del comercio, la cultura de los mercaderes. O de nuevo retoma a batalle, la cuestión del límite de lo útil y la vitalidad de lo superfluo, y sobre todo la importancia que tiene la economía de la fiesta, los excedentes, el potlack, lo que va a llamar batalle, los comportamientos gloriosos, la defensa de la guerra, el sacrificio, el ritual, la vida mística, la defensa de la ley del dispendio, la lógica de lo superfluo, el exceso, todo aquello que en batalle retoma el ensayo sobre el don. También recordará el ensayo sobre la universidad de John Henry Newman y también la importancia que tiene el estudio de las lenguas clásicas, algo a lo que se oponía John Locke, como se oponía el propio estudio de la poesía y algo que defendía Granshee cuando Granshee en sus cuadernos de la cárcel diga lo siguiente. No se aprendía, dice Granshee, el latín y el griego para hablarlos, para trabajar como camareros, como intérpretes, como agentes comerciales. Se aprendía, dice Granshee, para conocer directamente la civilización de ambos pueblos latinos y griegos, presupuesto necesario de la civilización moderna, o sea, para ser uno mismo y conocerse a sí mismo conscientemente. También habla mucho ordine de la desaparición programada de los clásicos y también de la destrucción de la filología y cómo el encuentro con un clásico puede cambiar tu vida. También hablará de cómo no solamente desaparecen los clásicos, sino hasta se destruyen las bibliotecas y está amenazada la biblioteca del Barbur Institute, pero también desaparecen las librerías históricas. También quiere recordar en la página 103 que este elogio de la útil inutilidad de la literatura y la filosofía no debe inducir a engaño. Quisiera, escribe ordine, decir claramente, y no lo hago sólo para tranquilizar a los colegas científicos, que en estas páginas no me propongo en absoluto volver a plantear la dañina contraposición entre saberes humanísticos y saberes científicos. Sobre todo porque la ciencia también tiene que ver con la investigación, con la especulación. La ciencia no estudia la naturaleza, decía Henri Poincaré, para buscar lo útil. Y ahí analiza el texto, retoma el texto de Henri Poincaré, el valor de la ciencia del año 1916. 4. Termina esta segunda parte del libro con un fragmento que se titula El conocimiento es una riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse. Y la última parte del libro, la más corta, se titula Poseer mata, dignitas, hominis, amor, verdad. Reivindicando otra vez la voz de los clásicos y, sobre todo, evitando esa ilusión de riqueza que a veces supone meramente la prostitución de la sabiduría. No se ama para poseer, porque si se ama para poseer, en realidad se mata el amor. El amor auténtico es expresión del encuentro entre dos seres, dice en la página 118, en 8 órdenes, que avanzan libremente el uno hacia el otro. Abandonar la pretensión de poseer, saber convivir con el riesgo de la pérdida, significa aceptar, dice en mucho ordine, la fragilidad y la precariedad del amor. El amor no puede ser enjaulado. El amor, para retomar una espléndida imagen de Rainer María Rilke, utiliza en una de sus cartas, necesita moverse libremente, necesita una mano abierta que le permita, sin obstáculos, detenerse o escapar. Poseer la verdad, por tanto, mata la verdad. Y aquí es donde retoma en mucho ordine el famoso y bellísimo pasaje del banquete de Platón, del discurso de Ótima Mantinea, en el que el filósofo es comparado con el amor porque ambos están condenados a un eterno movimiento entre opuestos. El amor es hijo de poros y penía, del recurso del ingenio y la pobreza. El amor es entrometido, el amor es un mediador. El amor incluso tiene esa dimensión sofística. Y ahí es donde también retoma en mucho ordine la que es su especialidad, que es la lectura de Giordano Bruno y como Bruno, en los heroicos furores, retoma el banquete platónico. Y sobre todo nos hablará de que quien ama la verdad tiene que buscarla de continuo y sobre todo se trata de una cacería en la que no importa que no se cobren las presas, como decía mi maestro Nacho Criado, ya no hay presas, solo cazadores furtivos. No somos cazadores furtivos meramente, somos cazadores que perseguimos la verdad, pero no para crear un absoluto verdadero ni para fundamentar un totalitarismo a partir de una verdad que estaría dada ya por anticipado. Ahí es donde nos recuerda a Lessing y sobre todo nos recuerda Nathan, el sabio, el texto de Lessing, en el que Lessing hace hincapié en la necesidad de buscar la verdad. La valía, dice Lessing, del ser humano no reside en la verdad que uno posee o cree poseer, sino en el sincero esfuerzo que realiza para alcanzarla. Estas palabras de Lessing termina diciendo mucho ordine, como las de los otros autores que hemos leído más arriba, capaces de hacernos vibrar las cuerdas del corazón, de testimoniar hasta qué punto la pretendida utilidad o la pretendida inutilidad de los clásicos puede revelarse por el contrario como un utilísimo instrumento para recordarnos a nosotros y a las futuras generaciones, a todos los seres humanos abiertos a dejarse entusiasmar que la posesión y el beneficio matan, mientras que la búsqueda desligada de cualquier utilitarismo puede hacer a la humanidad más libre, más tolerante y más humana. Así termina propiamente las reflexiones de Mucho Ordine y luego está el apéndice con el texto de Abraham Flexner, que fue un pedagogo estadounidense que participó en la creación del Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, que lo dirigió entre el año 1930 y 1939, ese texto de Flexner que se titula La utilidad de los conocimientos inútiles. Un librito, como dije, leve y al mismo tiempo denso, un librito de citas, un repertorio de autores aquí presentados que nos recuerdan el placer de la lectura, la pasión de la filosofía, la indagación de la verdad, la búsqueda del conocimiento y sobre todo la resistencia a la burocratización del conocimiento y a una idea de utilidad que únicamente se basa en la generación de rendimiento y beneficios económicos. Un saludo después de 33 minutos 25 segundos a todos los que hayas seguido el directo, a los que hayas dejado mensajes en el chat, a Damián Pablo Díaz, que escuché arte y entre vi luz y me guió, escuché murmullo que me gustaba cómo sonaba, Jesús Payo de Lucas, estoy leyendo el libro de Órdine, Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir de acantilados, son apuntes sobre obras egregias y grandes intelectuales de la historia. Un libro también bien interesante. Son libros, digamos, que no son el colmo de la densidad, ya digo, no me parece que sea un pensador claramente referencial, pero sí es alguien que anima, invita, nos seduce y nos encamina hacia el conocimiento. Marisol Brunet, el arte inútil por antonomasia, el más necesario para el alma, la calma y la paz del espíritu, la música. Cogito, ergo cogito, la literatura es lucro, así no lo quieres, todo es plata, si el dinero no es el capital automovilista, viven de utopía que no es el actual. Saludos, Fernando, en la madrugada de Perú, con un buen shot de pisco. Pues muy bien, ayer estuvimos nosotros también, yo no me lo tomé, pero aquí prepararon un pisco en mi casa y un saludo a los amigos peruanos y chilenos, que también es una tierra de mucho pisco. Alejandro Arcía, lo consiguió un libro ligeramente pirotécnico, tiene magnífica argumentación inicial, pero posteriormente parece un recopilatorio realizado por los currantes del autor, no obstante recomendable. Tienes razón, Alejandro, es un libro, ya he dicho, es un libro leve como una pluma y citas y citas y citas y un tanto desordenado, pero en realidad entiendo lo que tiene. Es un discurso motivador que en algunos momentos no profundiza, pero un libro que me parecía interesante hablar de él en estos días navideños. Dice, triste legado, perder el tiempo leyendo, como dice tu hijo en muchas de sus clases, perderlo y ganarlo, ciertamente. Asunción CCB, que contenía la cicuta, pregunta, King Prado, me gustaría preguntarle acerca de las matemáticas, hasta el punto las que usted es importante y necesaria, es que las matemáticas considera usted más trascendentales. Bueno, las matemáticas importantísimas y además también con un punto de poesía y de creatividad enormes. Hay un discurso que, si te interesa este asunto, puedes mirar, que es el discurso de recepción del Premio Alumni, que se le ha dado ahora al autor teatral Juan Mayorga, que es matemático y filósofo y habla sobre el placer de las matemáticas y sobre el placer de la filosofía. Como todo el mundo sabe, hay una rama de la filosofía que es la filosofía de la matemática o la filosofía de la ciencia y de las matemáticas y es un campo al que se encaminan sobre todo o al que nos dirigimos en cierta medida los estudiantes de filosofía cuando sentimos la atracción de la lógica en los primeros años de nuestra formación, algo que también a mí me pasó y eso le lleva a uno a Russell, a Whitehead, a Wittgenstein y sus derivaciones, a la teoría de los números de Cantor, etcétera, etcétera y luego con el paso del tiempo tal vez algunos, como es mi caso, lo abandonamos y otros persisten en ello. Pero yo he tenido alumnos que venían a clases mías o asignaturas mías de libre configuración, que eran alumnos de matemáticas, algunos de ellos luego se interesaron como Javier González Panizo por la crítica de arte y la ejercieron con gran brillantez durante tiempo. Creo que ahora Javier ya no está tan activo, pero en su blog, en Blog de Arte, ha escrito constantemente sobre cuestiones de arte y venía de la matemática y sí que hay puntos de contacto realmente pues muy vivos e intensos. Ramón Pereira dice, gracias Fernando por la utilidad de lo inútil. José Malbals recuerda un poco la pregunta por la verdad de Heidegger, aunque más poético que filosófico. Sí, fundamentalmente poético, o sea, es una defensa retórica de la filosofía. Gonzalo Torné dice, magnífica lección para un día como hoy, soleado. Bueno, el día está precioso, el día es para ir al campo, cosa que yo haré esa tarde con toda certeza. José Malbals Fuste en San Jape le dedica una dirísima crítica al mercantilismo en su libro La sociedad autófaga. A mí me interesa mucho más Jape que Mucho Ordine, pero bueno, este libro es un libro que hace tiempo pensé que se podría comentar porque no a estas alturas. Orlin Domínguez, yo volví a retomar la lectura luego de ese libro, luego una larga temporada de agobio. Como bien dices, es un libro motivador. Saludos desde la República Dominicana y agradece el tiempo. Me pregunta Fernando Efio, como académico profesor de la universidad, ¿qué piensas de la burocracia o profesión de la presión por publicarla? ¿Has experimentado? Pues mira, Fernando, yo no he experimentado la presión por publicar porque, por publicar entiendo, publicar para indexar, publicar para acreditar, publicar para puntuar en los niveles académicos. Yo llevo desde los años 80 publicando y no he sentido ninguna presión por publicar salvo la que yo me pongo a mí mismo. Es decir, yo voy escribiendo literalmente lo que me da la gana al ritmo que me apetece y voy, bueno, salvo los catálogos que tienen esos deadline y los que me comprometo y que es el trabajo que yo acepto como trabajo que se me encarga. Los libros que yo publico son libros que no tienen nada que ver con la estructura de indexación y de burocratización del conocimiento. Es más, pues bueno, aunque yo he conseguido pues sexenios y he conseguido pues todos los sexenios que puedo tener, que podía conseguir, pues ya los he conseguido, pues no busqué publicar para conseguir esos sexenios ni esos reconocimientos, pero sí que puedo asegurar que esa presión, porque mi caso es un caso anómalo, yo soy un dinosaurio o en realidad soy lo que se llama granchianamente un síntoma mórbido, es decir, soy lo viejo que no ha terminado de desaparecer y no soy en ningún caso eso nuevo que tiene que llegar y desalojarnos, ¿no? En el interregno los síntomas mórbidos, ¿no? Entonces en mi morbideza, en mi morbidez, pues no soy representante de nada ni ejemplo para nadie, espero que nadie siga mi ejemplo desastroso, pero sí he visto en gente tanto de mi edad como más y menos que sienten, sufren y se arrastran y pasan malos momentos por culpa de esa presión a adaptarse, a moldarse a la estructura del conocimiento académico y de las evaluaciones contemporáneas de la universidad neoliberal o verdaderamente del pantano académico en el que nos encontramos. Y como profesor, pues ¿qué tengo que decir de la burocratización de la profesión? Que me parece pues algo absolutamente infernal, es decir, algo que ojalá nos pudiéramos liberar de ello, pero ya va a ser imposible. Y lo único que pienso o trato de hacer es decir, bueno, yo tengo que mantener mi entusiasmo por la docencia, yo tengo que seguirme yendo a clase con ganas y cantando ABBA o cantando y silbando los strokes, es decir, yo tengo que seguir leyendo cosas que me animen e investigando cosas que me enfurezcan y que me pongan incluso de los nervios para poder ir a clase y dar lo mejor de mí. Que si eso que doy es poco, mucho o nada, pues será porque no soy capaz de dar más de mí mismo, es decir, porque no tengo más capacidad, pero ir con todo y tratar de transmitir también la pasión por el conocimiento y si soy capaz de enseñar algo, pues eso es lo que busco desde hace muchos años. Pero luego tratar de escaquearme y de eludir todo lo que tiene que ver con esa universidad burocrático, pantanosa, jerarquizadora, deplorable, de la que formo parte y de la que espero dejar de formar parte. Bueno, voy a esperar, quiero decir, que dejaré de formar parte de esa universidad el día que me jubile, para lo cual todavía faltan 12 largos años en los que espero, o lo voy a hacer, voy a hacer todos los esfuerzos, seguir divirtiéndome y tratar de enseñar algo si es que soy capaz de hacerlo. Fernando Barrios, saluda a este Uruguay, dice, ciencia en verso, como has comentado ahora, al final a mí me pasó algo parecido desde la ciencia, me pasé a las matemáticas, de esta la lógica sin lingüística no hay lógica y ahora me encuentro con el arte. Bueno, pues ciencia en verso habla de algo que yo he visto que le ha sucedido a gente que conozco, como Mayorga o como Javier González Panizo, eso no quiere decir que abandone las matemáticas, porque es una disciplina que también requiere de un imaginario poético y de una pasión por la belleza equiparable a la que hay en las lógicas artísticas. José Manuel Balfuste dice, más que la eterna crisis de la universidad, no es más bien la crisis de la sociedad. Sí, eso es en abstracción, pero yo creo que muchas veces si decimos la crisis de la sociedad, es la crisis del mundo, es la crisis del éter, no, bueno, la crisis de los programas, planes de estudio que se generaron para hacer que la universidad se convirtiera en un kindergarten, así de sencillo. Es decir, lo que llama aquí mucho orden en la secundarización, y esto que dice él que nos dedicamos a pasar o a proyectar diapositivas, es sencillamente que hemos convertido las carreras en algo que llaman semestre, que luego es un cuatrimestre, que en realidad es un trimestre, y en ese trimestre habría que dar todo al mismo tiempo, y dejando esos sí sesiones para hacer terapia de grupo y tertulianismo de la peor especie y sobre todo de lo más abyecto que uno pudiera imaginar, y al final ir haciendo allí examencitos y parcialcitos y tratar de que todo entre con facilidad, no vaya a ser que alguien suspenda. Como dice Nucho Ordine, es que en Italia las universidades tienen que hacer que los que se matriculen todos acaben en el periodo que se ha establecido, es decir, que si se matricularon para hacer el grado, terminen todos sin suspender ninguna asignatura y nadie deserte. Y para conseguir eso, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el nivel para que no exista ningún nivel y decidir que todo el mundo apruebe por el hecho de que se ha matriculado. ¿No has pagado la matrícula? Pues ya estás aprobado, colega. Es decir, yo creo que lo mejor sería, dado lo que se quiere hacer y lo que se está haciendo, es agarrar y decir, nada más empezar la carrera, señoras y señores, la carrera es una puta mierda, hablando en claro, la carrera no hay que estudiarla porque no tenemos ninguna razón para hacerlo. Vamos a hacer una cosa, que vamos a celebrar San Canuto todos los días. Es decir, vamos a estar todos los días liándonos unos canutos y vamos a estar ahí en el campus, salvo cuando haga frío y esté nevando, entonces nos refugiaremos en el interior y ya en ese momento pasaremos de los canutos a las litronas y estaremos allí. Vamos a estar aquí un poco, ya no en la fiesta de batalla, sino realmente arrascándonos y pasándonos la mano por las lorzas y luego también de cuando en cuando por la calva y quitándonos los mocos, pero así directamente en gring, gring, gring y también el cerumen y luego cada cierto tiempo pues otro canutito y vamos avanzando y al final todos la misma nota sobresalente y todos camino del cum laude y luego lanzaremos una unidad al aire y quien sea el beneficiado pues le pondremos la matrícula. Si podemos poner más, pondremos más y por supuesto que nadie sufra ni tenga dificultades. Hay que leer algún libro, no hombre, este es muy gordo, o sea, ¿cómo vamos a leer esto? Pues hay un resumen, hay un resumen del resumen, hay un resumen del resumen del resumen. ¿No habrá un pdf de un párrafo que permita comprender la totalidad de los escritos de Leibniz? Ah, sí, sí, dicen que está colgado en la red. Pero no lo puede usted poner en Moodle, sí, pero puede también subrayarlo, subrayar las tres palabras básicas. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Y queréis también que os ponga el pañal? Sí, y si nos das Viva Porú y también nos das así Viva Porú en el pechito y nos pones la mantita hasta el cuello y nos cantas una canción de cuna y nos agarras de la manita por la noche y nos traes incluso un orinal para que no nos levantemos, no vaya a ser que el suelo esté frío y nos constipemos, pues todo eso va a ser muy bueno. Pero tú, sobre todo, dado que eres un pedorro, pues échate un poco de colonia, no vaya a ser que atufes la habitación en la que tienes que estar aquí acompañándonos para que al terminar todos, la sociedad, el Estado, los políticos, Miguel y Zeta y toda la colla de los idiotas que nos circundan, puedan decir, no, es que todo ha ido perfecto porque hemos implementado una programación que permite que la universidad genere una cantidad enorme de licenciados y el conocimiento ha llegado a un nivel de desarrollo que ni siquiera imaginó al comienzo el discurso del método René Descartes. Esto no puede pasar, es que ya ha sucedido, por lo tanto, no hay que ser esquizofrénico para darse cuenta que la catástrofe ya ha acontecido y que vivimos en una especie de tiempo de los hombres póstumos. Dice José Manuel Valfuste que crisis y decadencia en nuestra cultura generalista apelida aquí la utilidad inútil no es una definición de lo que es el lujo en la burocratización de la que habla David Graeber. Sí, la burocratización que Graeber mismo conoció por experiencia propia. Da igual que seas muy anarquista, al final te agarran con un lazo, te atornillan en una butaca y al final estás alimentándote con un embudo y te están metiendo nocilla caducada. Un saludo a todos cuando llevamos 53 minutos recordando que partíamos de este librito. Como hemos dicho antes, no es para poder decir que estamos ante el mayor ensayista del presente, ni mucho menos. Un libro, bueno, más bien motivador, que no está nada mal escrito, pero que en realidad es un conjunto de citas, algunas de las cuales, leerlas o recordarlas, pues no es una mala ocupación para unos días vacacionales. Un saludo a todos y que disfrutéis del día y nos seguimos aquí encontrando por el canal. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!